Hola, buenas, bienvenidos y bienvenidas al canal Hablamos de Evergate, yo soy Miki, vídeo 130, este sí que es el vídeo 130 oficial, vídeo del primer aniversario, estoy grabando el día 6 de septiembre de 2024, el primer aniversario del canal, cuando publiqué el primer vídeo, el vídeo número 1 de estos 130, lo publiqué el día 5 de septiembre, he tardado un poco más en grabar y a lo mejor tardará esto más en salir, igual sale el 7 de septiembre, sábado 7 de septiembre, que será el vídeo en el que haremos el sorteo de los postres de Retroware que tengo ahí, y ya tengo un sistema para hacer el sorteillo y tal, pues he tardado un poco más porque el vídeo 130 en realidad lo está machacando este vídeo, el vídeo 130 es el primer vídeo oculto del canal y es el que tenía esta miniatura, lo voy a poner aquí, que fue un vídeo que al final, después de darle muchas vueltas, he decidido ocultarlo, quitarlo de la visibilidad pública del canal y reconocer un poco que nos equivocamos, porque al final es un vídeo que ni informa ni suma, es un vídeo que se me ocurrió llamar a Playon, llamé a una hora dentro del horario comercial que ellos atienden, pero bueno, eran las 2 menos 5, y bueno, la atención por parte de una empleada de Playon de Relaciones Públicas, pues no fue la mejor, por así decirlo, no sé si la pillé en un mal día, la llamé el primer lunes de septiembre, parecía que se había acabado de reincorporar de las vacaciones y no le sentó bien mi llamada, en la que le pedían un poco de información, quería darle la oportunidad a Playon de expresarse sobre el retraso que hemos tenido en España, porque es decisión de ellos, del pack de Tomb Raider con la VSR, darles un espacio para que digan, no, pues mira, lo hemos decidido porque nos íbamos a quedar cortos y queríamos servir a todas las tiendas, eso salió mal, y luego la segunda pregunta también salió mal, que era un poco preguntarle sobre el The Spectrum, esa réplica del GOMAS que va a salir en noviembre por parte de Retro Games Ltd, que Playon también es el distribuidor en España, pues sí, quería saber que ya que se hace una edición limitada de Azpiri, con el arte de Azpiri y con dos juegos extra y tal, a diferencia de la edición estándar, pues si nos podían dar el número de unidades, ¿no? Pues se van a tirar tantas unidades, por eso se llama limitada, me habría gustado tener ese número, ¿no? Pues para que la gente sepa, hostia, pues la tengo ya reservada y solamente van a haber 600 o lo que sea, es una cosa que nos gustaría y de hecho hubo gente que en los comentarios decía, sí, sí, deberían decir, cuando una cosa es limitada, decir el número de unidades, incluso hasta numerarlas, ¿no? Para hacer las cosas bien, pero bueno, también salió mal, se puso a la defensiva la chica o la mujer y bueno, no, no, dice, no te lo voy a decir, como, ¿para qué me llamas si no te lo voy a decir? Pues bueno, te estoy llamando, tú eres las relaciones públicas, la del departamento de prensa y yo te llamo desde un canal de YouTube. Eso sí, la chica no sabía que estaba grabando y doy las gracias desde aquí a los compañeros del grupo de Telegram de Evercade SP que pues me dijeron, oye tío, pues yo creo que igual el vídeo no está bien y sí, sí, bueno, cumplimos un año pues rectificando, ¿no? Que es de sabios, ¿no? Por así decirlo y quiero dar las gracias pues a Fer, que es el miembro del canal, ¿vale? De momento el único miembro del canal que con él como miembro, como gente que pone pues su euro cada mes es parte implicada del canal y le ha pedido opinión oye, ¿tú crees que lo debería dejar o lo debería quitar? Y debatimos bastante entre los dos y me dijo, mira Miki, al final haz lo que tú veas, lo que tú creas conveniente yo creo que el vídeo ni está muy mal ni tampoco está muy bien, o sea, pero me dio ahí un poco de consejillos también a Dalia, quiero agradecerle desde aquí haber dado su opinión al respecto a Ever Carlos del canal, ¿vale? que también ha sido colaborador en algún vídeo de aquí del canal yo solamente con que algún colaborador se sienta incómodo con el vídeo pues es ya casi motivo suficiente para quitarlo y Ever Carlos es uno de ellos que me dijo, tío, tal y luego, por ejemplo, ver que señor mayor tampoco se pronunciaba al respecto pues también dije, ostia, si realmente el vídeo está bien y tuviese razón de ser señor mayor habría comentado algo, me habría apoyado, tal, y no dijo nada y entonces pues entiendo que también a lo mejor no le acabo de gustar mucho a Seth también le quiero agradecer y también a Raúl Amarilla y a más gente que seguramente me olvido pero que bueno, que me dieron un poquito el toque y bueno, pues eso, este vídeo es el oficial 130 y está machacando a ese otro que ya quitamos la miniatura y os comento un poco, os lo voy a decir, vale, yo soy seguidor del Barça y sigo un canal de Youtube que es el de Gijantes de Gerard Romero y él hace un nuevo tipo de periodismo que es hacer esto de llamar con el móvil, con el manos libres lo pone en el micrófono y a veces ha estado llamando, preguntando por las reuniones del secretario técnico del Barça, de DECO con los agentes y tal, no sé qué y me vino un poco arriba y quise hacer lo mismo salió mal, vale, pues bueno, ya está de todo esto aprendemos, vale más cosas, vamos a seguir adelante, vale últimas novedades, vale respecto a los retrasos Everkid se ha pronunciado, ha hecho un post en el blog en el blog oficial de everkid.co.uk y realmente es de agradecer es casi el que más explicaciones está dando y el que más transparente está siendo, vale incluso explica el caso particular de España, vale que ha sido decisión del distribuidor español retrasarlo hasta el 1 de octubre que están produciendo más unidades que al final, el resumen de todo esto lo que ha pasado con las VSR es que se ha producido como un over preordering, vale que sería como un overbooking que es cuando tú te compras un billete de avión o una habitación de hotel reservas una habitación de hotel y el hotel está lleno o una plaza de avión y cuando vas el avión está lleno y te tienen que hacer esperar a otro o tienen que completar otro avión o lo que sea o en un hotel, a mí me pasó yo cuando era pequeño fui con mis padres a Eurodisney íbamos al hotel David Crockett que era de los más tiraditos estaba lleno y como estaba lleno pues no sé si es porque lo hicimos por el corte inglés la agencia viajes del corte inglés o lo que sea hicieron overbooking y nos dieron en el Sequoia que era uno de nivel superior vale, o sea que hay veces que cuando las empresas hacen algo así pues pues hacen cositas para arreglarlo con el cliente final, vale aquí ha pasado eso pero ¿qué pasa? que esto es una cadena de tres vale, está Blaze está el distribuidor de cada país que aquí en España es PlayOn y están las tiendas que entre las tiendas pues está todo consolas Extra Life Fnac no sé me olvido de un montón vale, pero que bueno Amazon.es también sería una no sé si Carrefour bueno hay muchas, vale por donde podéis conseguir juegos de Evercade a través de ellos lo consiguen a través del distribuidor que es PlayOn y desde ahí pues eso en esta cadena hay hay partes que tienen más que perder que otras vale Blaze tiene bastante que perder porque es su marca vale Blaze es solamente una marca y si y si hay retrasos queda mal Blaze vale por eso Blaze está dando tantas explicaciones en el blog está explicando incluso el caso particular español con el distribuidor está pidiendo a la gente paciencia y que ya se están poniendo en producción más videoconsolas y todo esto vale entonces ahí Blaze es una de las partes que tiene más que perder de todo esto luego está el distribuidor en este caso el español que es PlayOn que Blaze es una parte de su negocio pero también la es Retro Games Ltd por ejemplo con todas estas réplicas de ordenadores mini y todo esto pero tiene además muchas más porque PlayOn también distribuye un montón de videojuegos de Play 5 de Switch de tal digamos que PlayOn toma esta decisión y es el que menos tiene que perder luego decir si están las tiendas también que también trabajan con un montón de marcas pongámonos en el caso de todo consolas tiene un montón de videojuegos vende un montón de cosas no solamente vende Ever que tampoco le va a pasar nada es igual que Blaze una de las partes que más tiene que perder porque es el que tiene que dar la cara delante del cliente el que queda ahí un poquito más opacado más escondido es justamente el que ha tomado la decisión de retrasar aquí en España la salida o la distribución que lo hace a lo mejor lo hace seguramente por un buen motivo que es para que todas las reservas se puedan cumplir eso es lo que tenemos que pensar que lo hace por ese motivo pero es el que toma la decisión y es el que menos explicaciones se está dando las da Blaze por él porque realmente a la marca Blaze le afecta esto y seguro que las tiendas a la gente que tiene reservas le habrá mandado un mail o se habrán excusado o lo que sea porque son los que tienen que dar la cara y el que queda ahí en medio es el distribuidor y es el que menos tiene que perder en todo esto sobre todo cuando es un distribuidor que distribuye muchas más cosas digamos que el volumen de negocio que le da Blaze es poquito se la pela bastante en cambio quien queda más expuesto ahí son las tiendas que tienen que dar la cara y nuevos retrasos joder pues vaya mierda ahora tendré clientes que cancelarán reservas y se habrán cancelado un montón de reservas y quien lo sufre son las tiendas porque a lo mejor ya habían hecho el pedido y se van a encontrar luego que si le han cancelado un 20% de las reservas se van a encontrar con un 20% más de stock del previsto bueno estas cosas y también quien sufre un poco más de todo esto también es Blaze porque ya se están haciendo vídeos de que los retrasos molestan yo sigo mucho un canal que es el el canal de Ed Evercadefax se llama que es un chico norteamericano que me cae muy bien y de hecho fui miembro durante un par de meses pero no porque yo pagase la membresía sino porque alguien me invitó no sé cómo va esto pero alguien me la regaló la membresía y estuve siendo miembro y que es este chico y que hizo el vídeo anterior al último hizo este de top 5 mejoras para 2025 de Evercadefax y las tengo por aquí apuntadas y os las voy a decir si queréis podéis ver el vídeo que os lo dejaré por ahí también pero yo hice un vídeo también diciendo de los warnings de las alertas que me está dando Evercadefax este 2024 y este chico pues ha hecho algo parecido también que es un poco como cosas que deberíais mejorar lo ha hecho en positivo yo lo he hecho en negativo él sabe un poco más y lo ha hecho en positivo mejoras que podríais hacer de cara al 2025 en el 5 decía firmware e interfaz mejoradas pues añadir cositas al firmware e la interfaz en el número 4 él puso un gran acuerdo con alguna licencia importante en el número 3 decía que a él le gustaría más indies y más cartuchos duales de los que se están dando en este 2024 en el número 2 que pusiese más foco en el software que no en el hardware como veis más o menos vamos un poco por lo mismo y en el número 1 lo que decía Ed el bueno de Ed que os recomiendo sus vídeos y que os suscribáis a su canal si entendéis un poquito el inglés norteamericano es no more ever delays no más ever retrasos vale y bueno ahí estamos un poco de acuerdo pero para que veáis que no el vinagre no solamente es mío vale o sea que o la crítica o ver un poco lo que están haciendo las cosas mal la crítica constructiva a mí ya digo que a mí me interesa que esto de ver que vaya bien vale y eso pues el bueno de Ed también desde el otro lado del charco también hizo estas apreciaciones lo digo para que veáis que no soy el único vale y ya para acabar antes del sorteo decir que bueno que hoy mismo Pete Davison por el canal de Discord ha dicho que se está retrasando la actualización del mes de septiembre que normalmente la tenemos el día 2 el día 3 de septiembre con el nuevo juego del mes y todo esto que por cierto todavía no he jugado no he hecho que sí que he probado el juego que es un Tower Defense pero no lo he jugado como gameplay y creo que es muy flojo no sé si me va a dar para gameplay pero bueno al juego del mes de agosto vale pero bueno que con el nuevo juego del mes pues esta vez este mes de septiembre va a venir una una feature una prestación importante y muy pedida para Evercade o sea que no solamente va a ser la típica actualización de firmware que te borran el juego del mes anterior y te ponen el nuevo que esperamos que sea algo potentillo porque ya toca sino que además te van a poner una prestación nueva que muy esperada entonces la gente ya en el grupo de Telegram que os lo recomiendo que os suscribáis entrar ahí vale a Evercade SP pues ya está haciendo un poco cavilaciones vale y se habla un poco de los Deep Switches vale que es lo de para poder controlar un poco el tema la dificultad en los cartuchos de arcade que ya se podría implementar se habla un poco de leaderboards de tablas de puntuación que a lo mejor se pudiese hacer tablas de puntuación a nivel mundial que eso ya la gente dice hostia pues eso a lo mejor te generaría tener un usuario y contraseña no sé qué y perdería un poco la esencia de Evercade no sabríamos cómo se podría hacer yo he pensado que igual no te logueas tú como usuario sino que cuando tu videoconsola se conecta a internet va con una especie de número de matrícula como si fuese un coche un número de bastidor pues igual se loguea la consola y tú le puedes poner un apodo a tu consola vale eso lo malo que tendría es que si tienes varios sistemas si tienes por ejemplo una EPS y una UBS pues en cada una tendrías que tener un nombre de usuario que yo por ejemplo me podría poner Mickey J1 en la UBS que más juego Mickey J2 en la UBS de la sala pero bueno no sé y yo decía hostia pues si te pones hasta la banderita del país y todo esto imagínate poder compartir tablas de lideraje y ver por ejemplo que en qué juegos pues los ingleses le pegan más fuerte los franceses le dan más a este otro en cambio los alemanes tal y los españoles le pegamos a este otro sería muy divertido ver con las banderitas y con los apodos de las consolas que al final sería como tu nombre de jugador pero se lo pones a tu consola y así ya no es tan intrusivo de tener a lo mejor un usuario y una contraseña de tener tantos servidores de no sé qué yo creo que sería más fácil a lo mejor vía por matrícula de cada videoconsola pero bueno se habla de eso de deep switches y de a lo mejor tablas de liderazgo no creo que que sea implementación con retroachievements que es una cosa que yo dije que podía darse este 2024 pero eso todavía yo creo que estaría muy verde pero bueno sería un sorpresón si lo hiciesen vale pero bueno y nada que la semana que viene se dará esta actualización de firmware vendrá con nuevo juego del mes y esa gran prestación anunciada y deseada que ya veremos la que es vale pero bueno nos tiene ahí un poco pues en ascuas vale el bueno de pit y ahora pues un poco vamos a hacer el sorteo entre la gente bueno el sorteo decir que era en este vídeo este vídeo que era el 122 creo recordar pues os pedía un poco de feedback que dijeséis un poco lo que queríais para esta segunda temporada que trabaje más el canal que a lo mejor hagamos menos cosas en algo que nos gusta tanto o que valoreis un poco necesitaba un poquito de feedback para tenerlo en cuenta y me lo he leído todo y he tomado nota de todo mucha gente ha dicho más gameplays que hagas más cositas de Game Boy las entrevistas que las retomaremos ahí tengo un par de ideas chulas para entrevistas pero bueno este vídeo es importante y antes del sorteo decir porque lo que vamos a sortear son posters de yo me imaginé esta Fantasy Car que era de Retroware que es un agente de Estados Unidos que tiene juegos actuales pero con estética muy clásica muy retro y les pedí unos posters de cuatro juegos dos de los que están ahí el Iron Meat y el Prison City y tengo aquí los posters que son posters alargaditos son muy chulos que te vienen así por ejemplo este es el del Prison City y si le das la vuelta pues tienes un mapa por ejemplo y no sé es gente que se le ocurra mucho y les pedí dos copias de cada poster cuatro para mí y las otras cuatro para sortear y es lo que vamos a sortear pero antes de sortear es decir que sorpresa y esto puede ser noticiable no sé pero podría ser noticia que en este vídeo hace 22 horas no hace ni un día he tenido una respuesta que os la pongo por aquí que es un poco misteriosa se ha conectado RetrowareTV que es su canal de YouTube el canal de YouTube de esta gente de Estados Unidos que hace estos juegos y pone solamente sí en castellano han puesto sí y son ellos o sea son esta gente se ve que han visto el vídeo y han puesto sí entonces yo digo ¿qué querrá decir este sí? les he escrito ¿vale? les he dicho hi what's the meaning of this yes que es hola ¿qué significa este sí? dice ¿podríamos ver un cartucho Retroware Collection en Evercade pronto? y caritas y pensativa y un guiño en el ojo no sé ese sí es ¿cómo lo interpretáis vosotros y vosotras? ¿querrá decir que sí se va a hacer ese Fantasy Car con esos dos juegos un cartucho dual de Retroware y que podría ser de los que faltan por anunciar este año 2024 de los dos que faltan que son los de diciembre imaginaros que la hemos acertado ¿vale? no sé pero ese sí me pone bastante nervioso y calentito a la vez ¿vale? pero bueno lo dejamos ahí vamos al sorteo y en el sorteo al final participantes reales porque había algunos que había dos comentarios que no los he incluido porque no daban feedback uno no daba feedback y el otro era un usuario que no que no era fácil de detectar era user no sé que no sé cuánto ya lo siento pero he cogido estos 14 ¿vale? entonces vamos a ir haciendo por orden y con un sistema un poco aleatorio ¿vale? el póster de Prison City que los iré enseñando ¿vale? y al final van a haber cuatro pósters que son los cuatro juegos de Retroware y al final un un póster extra que yo creo que os puede gustar ¿vale? si no lo tenéis el Prison City que ya lo he enseñado antes no lo vuelvo a enseñar ¿para quién va? para eso vamos a hacer una aleatorización con con una IA ¿vale? que la tengo aquí que no sé si la he utilizado ya en otro programa y vamos a ver bueno los participantes son estos J. Víctor López Keplovich Oscar José Luis Jordi García Carlos Pérez Grín August López Kraft Sergi Logroño Retro Retamero Samu Temil Señor Mayor que decía que no quería participar pero lo he metido también Alejo de Retropixelados Fernando Falcó el miembro del canal y Dreamer ¿vale? son estos ¿vale? muchos ya los tengo localizados vía Telegram para pedirles las señas y todo esto algunos igual no ¿vale? pero bueno vamos a intentarlo entonces el póster de Prison City Alexa dime un número del 1 al 14 aquí tienes un número entre 1 y 14 el 11 el 11 vale ha dicho el 11 pues señor Mayor se lleva el cartel de Prison City vale vale siguiente cartel el de Toxic Toxic Crusaders ¿vale? que es muy muy chulo ¿vale? del Vengador Tóxico esto es pura nostalgia ¿vale? y detrás lo que han puesto son que se ve ahí por los personajes ¿vale? del videojuego es un beat'em up muy chulo vamos a hacer lo mismo ¿vale? a ver Alexa dime un número del 1 al 14 que no sea el 11 la respuesta a tu pregunta puede ser aquí tienes un número entre 1 y 14 el 4 4 José Luis ¿vale? el Toxic Crusaders el número 4 Toxic Cruz 10 vale siguiente perdonad que el sistema tiene mezcla alta tecnología como la IA de Alexa y mezcla también baja tecnología que es el papel y boli ¿vale? Iron Meat ¿vale? que este es un juego de los que yo decía que podía salir en el Fantasy Car ¿vale? muy guapo también ¿vale? así alargadito y aquí detrás han metido lo que sería un enemigo la morfología ¿vale? y bueno han hecho las diferentes partes de un jefe final ¿vale? esta gente tiene ideas sabe lo que hace ¿vale? Alexa di un número del 1 al 14 que no sea ni el 4 ni el 11 aquí tienes un número entre 1 y 10 el 10 no ha cogido entre 1 y 10 no vale a ver perdona Samu lo vamos a repetir que te puede volver a tocar a ver Alexa dime un número entre 1 y 14 que no sea el 4 ni el 11 la respuesta a tu pregunta puede ser aquí tienes un número entre 1 y 14 el 8 el 8 sí Sergio Logroño ¿vale? es que antes no lo ha cogido bien ¿vale? el 8 se lleva el Iron Meat vale tranquilos porque hay un el último premio el quinto que no es esto es el el grande yo creo ¿vale? ahora vamos con este que yo creo que es el más deseado de los posters que es el que el clon de Castlevania de esta gente que es el el de Transylvania Adventure of Simon Quest ¿vale? que es es que lo tiene todo ¿vale? o sea y aquí lo que han puesto es mapa también ¿vale? que es muy chulo ¿vale? mapa con pixelacos y tal y esto a ver vamos a ver si lo hace bien si lo pilla bien Alexa Alexa dime un número entre 1 y 14 que no sea el 4 el 8 y el 11 la respuesta a tu pregunta puede ser aquí tienes un número entre 1 y 4 el 1 va a pillar más lo ha pillado mal vamos a intentárselo hacer otra vez ¿vale? no le voy a decir que quite números ¿vale? si sale repetido lo hacemos otra vez Alexa dime un número entre 1 y 14 aquí tienes un número entre 1 y 14 el 9 el 9 vale pues retro retamero ese es que también era difícil que repitiese pero bueno el 9 se lleva el de Simon Quest y ahora el especial ¿vale? que es un póster también que es muy especial porque es un póster que ya es Legacy ¿vale? que es el que tengo yo ahí enmarcado lógicamente no es el mío pero lo he sacado para que se vea bien y lo bien que queda enmarcado ¿vale? que es el póster que salió con la sex ¿vale? que es este no se ve el reflejo ¿vale? es chulísimo que viene con todos los títulos de Capcom ¿vale? lo tengo yo ahí y es que me trae muy buenos recuerdos a ver sé que la EPS es una consola maldita pero el catálogo que tiene esa máquina es puro vicio ¿vale? y para que veáis que es cierto lo tengo aquí ¿vale? legadito perfecto ¿vale? el mismo póster ese que si lo enmarcáis os puede quedar así de bien como a mí y este es el premio gordo y ya digo para alguien que no haya salido todavía o sea que si repite número lo vamos a volver a hacer y aquí daríamos por concluido el concurso ¿vale? de este primer aniversario que bueno era por regalaros algo ya que me regaláis vuestro vuestro tiempo pues yo por regalaros algo ¿vale? a ver Alexa dime un número entre el 1 y el 14 aquí tienes un número entre 1 y 14 el 3 el 3 no está repetido Oscar ¿vale? se lleva el póster de de la EPS que es una videoconsola que este se daba a la gente que reservaba en tiendas la EPS y la EPS blanca ya sabéis que ya se ha dejado de hacer y la sustituye la EPSR que saldrá ahora en noviembre también con retraso viene pero bueno es un póster que cada vez va a costar más de encontrar ¿vale? entonces bueno pues felicidades Oscar y lo dicho muchas gracias por estar ahí yo ya digo pues mira este año entero pues son 130 vídeos este sería el 131 pero queda oficialmente como el 130 lo bueno de todo es que he aprendido con vosotros a por ejemplo asumir el error este ¿vale? del vídeo de la llamada ¿descarto hacer más llamadas? no porque me parece un sistema interesante lo que pasa es que sí que avisaré a la gente que estoy grabando ¿vale? y luego también valoraré si aporta o no aporta si no suma al canal si no suma al canal no lo subiré ¿vale? ya digo aprendemos de nuestros errores gracias a los demás que han participado que están por ahí ¿vale? ya los he dicho antes al final cinco personas se han llevado cinco pósters yo creo que está muy bien y animaros a suscribiros los que no estáis suscritos todavía que ya veis es un canal que intentamos dar información lo buenamente que podemos y que también pues si estáis suscritos pues intento tener detalles con la gente que está por aquí ¿vale? y luego están los miembros que yo ya contaba con que no iba a tener ningún miembro pero está ahí Fernando Falcó que se ha hecho miembro que está ahí luciendo su su caddy al lado del nombre que está utilizando los 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 emojis estos del gelatinus del sectario el donut dodo y la choripan que es un es un choripan que son exclusivos para la gente en los chats cuando vaya a hacer directos o estrenos también que tengo que hacer más estrenos también para poder estar con vosotros ahí en el chat pues si queréis es un euro al mes yo de ese euro que dais me quedo 57 céntimos que no es nada pero es una forma de apoyar si si más gente se diese de alta en las membresías pues pues es eso pues a lo mejor pues puedo comprar algún no sé algo para siempre para mejorar no sé por ejemplo ahora voy a hacer los envíos y me tengo que gastar sellos sobres lo voy a poner además con un cartoncito que quede duro tal para que lleguen los postres bien a estas 5 personas quiero decir que al final el canal tiene gastos también y bueno pues si estáis apoyando ahí pues es otra cosa al final enlaces afiliados voy a dejar de poner porque amazon por ejemplo va tarde con las reservas no sé ha entrado también todo consolas a colaborar en el canal me parece más formal en ese sentido y por ejemplo en el vídeo del unboxing puse enlaces a todo consolas porque se portan muy bien trabajan bien nos hacen llevar los cartuchos también bastante prontito y es ahora mismo la tienda que recomendaría no os voy a recomendar amazon porque ya hay gente también que ha dicho ostras pues tenía reserva pero me han mandado un mail que no y al final no es tan formal como otras tiendas lo que intento recomendar desde aquí son cosas que funcionen que la gente por ejemplo en el grupo de telegram diga que está contenta y todas las opiniones que escucho de todo consolas son buenas no hay ninguna que sea negativa entonces y está colaborando con nosotros y y desde aquí se lo agradecemos es es también un pues un pequeño un pequeño una pequeña meta conseguida ¿no? pues conseguir un colaborador también conseguir un miembro y un colaborador en un año de vida y los 780 y pico que sois ahora creo pues ni me lo creo ¿vale? muchas gracias a todos felicidades a todos también porque este canal es vuestro y nos vemos pronto Agur ¡Gracias!